En los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió, incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si quiere pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos. ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay límite a todo. ¿Los países que acordaron con Pfizer desde Bolivia a México tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados.